de la ciudad de Unimax Televisión. Nos visita en los estudios de Unimax Televisión desde la ciudad capital, el asambleísta por la provincia de Pichincha, el distrito uno, Jorge Andrés Peñafiel Cedeño, perteneciente al movimiento Construye. Asambleísta, qué gusto, bienvenido a Ambato, al centro del país, a la señal de Unimax Televisión. Bueno, quisiéramos abordar sobre el tema, lo vemos también usted con su bolita de Pokémon, igual que Ana Mercedes Galarza y otros miembros de su bancada, luego de las declaraciones del presidente Novoa, donde relacionaba sobre todo a María Paula Romo como un Pokémon, ¿no? Haciendo referencia a su, digamos, militancia junto al inicio del correísmo y luego los cambios que ha ido experimentando políticamente hablando. ¿Cuál es el mensaje que enviaban los asambleístas de Construye con estas fotos en las redes sociales, sobre todo respondiendo a las declaraciones del presidente y con su bola de Pokémon? Bienvenido. Bueno, mi querido Alejandro, siempre es un placer estar aquí. Un saludo fraterno a toda la gente de Ambato, de la provincia de Tungurahua, la provincia de Cotopaxi, de igual manera. Bueno, nuestro trabajo en en esta circunstancia política es de seguir adelante. Creo yo que la disputa que se ha empezado a dar entre el presidente de la república y la doctora María Paula Romo, políticamente no tiene ningún valor hacia lo que verdaderamente le interesa a la ciudadanía. Nuestro trabajo como asambleístas, nuestro trabajo como organización política es efectivamente darle esas soluciones a la ciudadanía en relación a la seguridad, a la salud, al empleo y no en las peleas políticas intestinas. ¿Dónde se originó todo? ¿En esta pelea intestina que usted menciona, este enfrentamiento entre el presidente María Paula Romo o tal vez en las observaciones que ustedes como bloque han hecho, igual que otros sectores a las doce preguntas que plantea para la consulta popular? El origen del problema deberíamos consultarle al presidente, que creo que es quien lo inició. Ayer como que rompió la tregua, lo veamos muy muy en buenas relaciones. Yo creo que es una orden, yo creo que es una visión visceral del presidente el tema. Definitivamente en nuestra opinión no tenemos nada en contra de él ni de en general del movimiento oficialista. No obstante, si es importante mencionar que nosotros hemos sido muy críticos a apoyar lo bueno y a negar lo malo. Hemos hecho nuestras votaciones en la asamblea así lo lo reflejan. Hemos apoyado el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, por ejemplo. Hemos apoyado la ley de salud mental, por ejemplo. Hemos apoyado las iniciativas que efectivamente vienen a beneficiar a la ciudadanía, pero nos hemos negado a lo que nosotros consideramos algo negativo, como ha sido también la ley económica urgente, la primera que presentó el presidente de la república. Ante esa realidad, nosotros lo que hemos dicho es que continuaremos en esa posición, nuestra posición es crítica, sensata, profesional, técnica. No es un asunto de la política intestina ni de los intereses que tengamos cada una de las partes. A la larga, esos elementos terminan de decantar en una posición y creo yo que el presidente ya ha tomado una decisión, que es a nosotros ubicarnos en la oposición y nosotros estamos conformes con esa posición debido a que definitivamente queremos el bienestar del país, no el bienestar de una sola organización. ¿Qué significa esta oposición, este enfrentamiento, digamos, este calificativo que les puso ayer el primer mandatario, en términos de gobernabilidad? Porque, por ejemplo, veíamos lo que le pasaba al ex presidente Guillermo Lazo, el rompimiento absoluto con la asamblea que termina en lo que todos sabemos. Bueno, yo creo que el presidente Novoa se ha equivocado políticamente en ubicarnos en una oposición porque nosotros somos la organización que está peleando contra la impunidad. Nosotros somos la bancada que estamos... ¿Se refiere inmediatamente al caso de Fernando Villavicencio o en general? En general, nosotros hemos promovido, por ejemplo, este legislador promovió hace dos semanas una resolución en la asamblea nacional para apoyar al trabajo de la fiscal general del estado en relación al caso metástasis y a cualquier caso de investigación que esté realizando, porque ella es un ejemplo de la lucha contra la impunidad. Enfrentarse a nosotros en esas condiciones me parece un error. No obstante, estamos claros de que esto no es un tema personal. Nosotros nos interesa el bienestar ciudadano y si nuestra lucha contra la impunidad molesta al presidente o a cualquier personaje político, pues estamos prestos a aceptarlo. No obstante, vamos a continuar con nuestra lucha, con nuestro trabajo concentrados en lo que le interesa a la ciudadanía. Seguridad, empleo, salud. Y para eso estamos allí en la Asamblea Nacional y en cualquier instancia en donde el pueblo ecuatoriano decida que estemos. Hablando de seguridad y de las preguntas, obviamente el tiempo no nos alcanzaría para abordar las once preguntas que el primer mandatario envió a la Corte Constitucional, pero a grosso modo, y hemos visto algunas observaciones que usted ha hecho y algunos ecuatorios igual suyos, otros analistas incluso de no necesariamente relacionados con movimientos políticos, de que hay algunas de estas interrogantes que se podrían manejar directamente a través de la Asamblea Nacional. Ahora, por ejemplo, el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, hemos visto que hay ocasiones, o sea, han dado ocasiones en que esta responsabilidad es el tema de la extinción de dominio que, bueno, en el papel está, pero que no se ha aplicado, no cuenta con la voluntad del legislativo. Me refiero a asambleas anteriores a las que han prestado sus funciones. ¿Qué haría la diferencia para decir, sí, perfecto, el presidente tuvo que haber esperado que la Asamblea le permite todo esto y no incluir esto en las preguntas de la consulta? Bueno, yo te diría en principio, Alejandro, que tenemos nosotros observaciones técnicas, incluso dentro del análisis de la consulta popular. Las preguntas están con unos anexos que no incluyen la reforma que efectivamente está presentando el presidente de la República. Y hay algunas que incluso hay contradicciones. Incluso hay contradicciones. En la pregunta 4 menciona y relaciona con el lavado de activos a los juegos de azar. Y en la 11 habla de la huerta de los casinos. Es incoherente, sin duda alguna, falta en forma y en fondo. Creo yo que existe aquí, no podemos pretender que debemos utilizar una consulta popular para darle un respaldo político al proponente. La consulta popular es para precisamente consultarle al pueblo sobre elementos importantes en su propia vida, no el beneficio del político que lo presenta o lo propone. ¿Cuál salvaría usted de las 12 preguntas? Yo creo que no salvaría ninguna. Ninguna. Lo que salvaría son los temas. Ya. Que es importante mencionar y es importante debatirlos. La seguridad del país. ¿Cómo debe utilizarse efectivamente las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional? Por ejemplo, eso debería haber estado en la consulta. No está. No está el tema de la extradición, por ejemplo. Algo que el movimiento construye, sí lo presentó como enmienda constitucional a la Asamblea Nacional. Va a demorar su tiempo. No obstante, podía haberlo hecho. No lo presentó. No presenta la reforma política del país que requiere en este momento. La reforma a la constitución del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. No presenta ninguna reforma al tema laboral, que es algo absolutamente necesario para el empresariado ecuatoriano. Ya no podemos mantenernos en las mismas condiciones. Queremos inversión privada, pero queremos mantener un código de trabajo de hace más de cien años. Es decir, estamos verdaderamente ante un momento en donde podemos aprovechar la consulta popular y el presidente prefiere aprobar casinos y aprobar casinos para todos los demás y dejar las otras preguntas sin ningún contenido y sustancia verdadero. Hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mientras tanto, ¿qué hará? Avanza. Construye, perdón. Sí. Bueno, nosotros esperaremos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sabemos que esto es una condición que dependerá del análisis jurídico constitucional propio de la Corte. Confiamos en que efectivamente aquí haya una relación de las observaciones de la Corte con una reacción de parte de el del ente de la presidencia. Desde el punto de vista técnico, con el que ustedes han manejado, ¿qué vaticinan que resulta del pronunciamiento? Yo creo que le va a devolver las las preguntas. Todas. Yo creo que las va a rechazar porque no está presentando la reforma. Es decir, no puede presentar una consulta popular para solicitar un respaldo en una de las facultades que ya tiene el presidente de la república, que es presentar leyes. Eso tiene el presidente de la república en este momento. Lo que está haciendo es decir, respáldeme pueblo ecuatoriano para presentar las leyes. Es decir, quiere viajar de Quito a Loja, quiere viajar de Quito a Loja pasando por Tulcán. Es decir, no necesita un apoyo en en ese sentido en la consulta popular para poder presentar las leyes. Hágalas. El movimiento Construye está dispuesta a apoyar todo lo positivo que pueda presentar. Y se lo hemos dicho públicamente, señor presidente, necesitamos avanzar, no andar con la leguleyada que pretende hacer en esta consulta popular y evitar, digamos, un desgaste político, que eso es el único objetivo que tiene esta consulta de parte del presidente de la república. Jorge, quiero agradecerle por su tiempo, siempre importante dialogar y obviamente vamos a darle seguimiento a este tema. Siempre bienvenido a Ambato y a Unimax. Muchísimas gracias Alejandro, un saludo siempre a toda la linda gente de Ambato, la linda gente de Tunguragua y Cotopax igualmente. Un abrazo. Jorge Peña Fiel, asambleísta, parte del movimiento Construye, hemos abordado sobre todo los últimos temas coyunturales, la situación de las declaraciones del presidente, la respuesta que salió, pero lo más coyuntural, importante, pienso yo, el tema de las once preguntas que envió el primer mandatario a la Corte Constitucional previo a una consulta popular y referenda. Vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias.